El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios Todopoderoso que estamos con ustedes Margarita Sánchez en el control master de emisión Daniel Felipe y Alvarado Velázquez en las redes sociales Álvaro Quique Delgado Galvis por quien seguimos en oración permanente Que es nuestro productor general y está en Bogotá recuperándose de una cirugía de corazón abierto José Velázquez en la dirección de Impacto les decimos bienvenidos a las noticias En Baralla Huila la fiscalía le cayó a 300 hectáreas en valor de más de 1500 millones de pesos Y les declaró extinción de dominio a esos terrenos que las FARC habían comprado con plata de secuestros y extorsiones En Bucaramanga a conductores invasores de andenes no les importa que sigan imponiendo cepos Porque son tan sinvergüenzas que vuelven y parquean y vuelven a caer En Cúcuta dos carros venezolanos ingresaban de manera ilegal por trochas Lo decomisó la policía fiscal y aduanera En Bucaramanga delincuentes en moto de placas RSI 56C Le raparon una cadena de oro a un señor en el barrio La Concordia Lo está buscando la policía y la comunidad para quemarle la moto En Cartagena este venezolano atracó a un ciudadano Y le quitó todo con un arma de fuego hasta la argolla de matrimonio el balblas de leso En Bucaramanga vio Río Negro los ñeros en bicicleta Se cuelgan de camiones poniendo en riesgo sus vidas y la integridad de otros conductores En caso de que lleguen a atropellarlos cuando se caigan Tienen ganchos con lazos para agarrarse de las tractomulas En Cúcuta esta ladrona de una empresa de giro se roba el dinero de un cliente Que le mandaron un giro y le dio su tarjeta Le marcó la clave Guarda el voucher, saca el dinero de la caja y se lo guarda Diciéndole al cliente que no le giraron ¿Qué tal la ladrona? En Bucaramanga este taxista se comió el semáforo en la carrera 27 con la avenida La Rosita Y chocó dos taxis más que estaban esperando carrera frente a la clínica Chicamocha Dejó sin trabajo a los conductores y dicen que iba borracho En Bogotá este par de roedores en moto Vieron dos mujeres que caminaban, una de ellas hablando por celular Las esperaron y cuando pasaban por el lado las robaron En Piedecuesta una banda de ladrones distraen a un vendedor Y entran a robar celulares nuevos en la calle novena Entre carrera séptima y octava En Pinillo, departamento del Cesar Juan de Dios Chacón y sus vecinos Instalaron un retén ilegal para cobrarle a otros campesinos por pasar por el lote que invadieron Delincuentes que amenazaron a este ciudadano con machete Que no quiso pagarles El señor sacó el arma de fuego y les disparó, mató a uno de ellos En Bucaramanga hay dos videos de este En el primero donde dos de una ambulancia, cuatro ambulancias llegan a un accidente Y luego se pelean entre ellos para recoger al herido Pero un ciudadano grabó y también les criticó porque parecen chulos carroñeros Pendientes de quien se accidenta para ganarse la propina y la plata del SOA Y la plata del SOA y lo que da la clínica Sin plata para el SOA Lucía Telofía No más filas, gana más tiempo Agenda tu cita ya www.cdarevite.com Es las reservas O a través del WhatsApp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque Quirón Santander Revitex Revisión técnico-mecánica confiable ¿Qué tal estos malditos terroristas de las FARC? Que dicen que no tenían plata Que no tienen plata No tienen para reparar a las víctimas ¿Cuántas personas mataron? ¿Cuántos secuestraron? ¿A cuántos robaron? ¿A cuántos extorsionaron? ¿A cuántos desplazaron? Y dicen que no tenían plata Y no declararon los bienes Y vea Pero la Fiscalía Mire, le cayó a esta finca En Baralla, departamento de Huila Le declaró extinción de dominio A esos terrenos que las FARC Habían comprado con plata De secuestros y extorsiones Y no los habían declarado Dentro de la ley de justicia y paz De acuerdo con testimonios De la Fiscalía Por parte de testigos Y el material probatorio recopilado Anaquilia León Toro Conocida como La Leona Y sus hijos Alexander y Maribel Roa León Al parecer asumieron el control De varios bienes de las FARC O sea, testaferros de las FARC Para la cárcel también, sin vergüenzas Seguimos con noticias Esta noticia es Discúlpeme, Bucaramanga ¿Qué tal esta de los conductores invasores De los andenes? Les ponen cepos Vuelven a pasar por invadir Los carros de los cepos Y los agentes de tránsito Vuelven a pasar por el mismo lugar A las dos horas Vuelven y se llena de carros Y de motos parqueados Sobre los andenes Habiendo parqueaderos alrededor Se van Y a las dos horas Porque desde que ellos se fueron Y grabamos esta entrevista Volvimos a ver carros y motos Parqueados sobre el andén Hay que sinvergüenzura Hay que decomisarles los carros Bueno, continuamos con el despeje El espacio público Es un clamor de la ciudadanía Que ha venido solicitando La elección de tránsito Que llevemos a cabo estos controles Vehículos que están estacionados Sobre los andenes Sobre la vía pública Generando desde todo punto de vista Incomodidades Generándole a los peatones Riesgo Y estamos en este sector De la calle 51 A 52 y 53 Llevando a cabo Como repito La sanción De aquellos conductores Que no aparecen Generando la invasión Del espacio público Aquí van a tener de pronto La excusa de que No están invadiendo la vía Que están dejando libre El paso peatonal Pero, ¿qué podemos hacer Aquí en este caso? No, no, no Es que el espacio es de todos El espacio público No debe tener Nada más mínima posibilidad De estar ocupado Por nada Ni por nadie Este sector de la ciudad Viene mucho adulto mayor Mucha mujer embarazada Muchos niños Que requieren De un espacio Completamente O sea, el espacio Que se le debe brindar A la ciudadanía La gente no entiende Por qué tiene que privatizar El espacio público Esos vehículos Que están a la parte posterior Son vehículos Que están durante Hace mucho tiempo Y básicamente Se volvieron dueños Del espacio público La Seúl Calamanga Y no lo vamos a permitir La gente dice O tiene la excusa Que porque no están Haciendo esto Porque no hay más Pero es que es espacio público Y no ha querido entender Que inclusive las bahías También son espacio público Totalmente, José Este es un clamor Vuelvo y repito A la ciudadanía A mí me interesa Como tal Que el peatón Que el peatón Del común Transite sin problema alguno Se movilice Como usted está apreciando Y es lo que nosotros Necesitamos y queremos Como institución Devolverle a los ciudadanos Lo que les corresponde Que puedan caminar tranquilos No sé qué dice, señora ¿Qué opinión tiene al respecto? No, que haga lo que el tránsito Está haciendo Me parece perfecto Bueno, aquí de pronto también La gente está cansada De todo eso y bien Agente Abril Vea, inclusive motos Que dejan debajo de las casas Es ese espacio público Así esté por fuera de la casa No se puede parquear La ley es muy clara La ley 1383 Y la ley 136 De espacio público Rosalba Romero Martínez Está en la sintonía Gabriel Galviz Duarte María Hilda Álvarez Natalia Banegas Hernández Freddy Omar González García También nos está sintonizando Y vamos con noticias Esta noticia Es en Cúcuta Dos carros venezolanos Todos los días Mire esto La policía fiscal Y aduanera Ya sabe que Las trochas ¿Cómo se llama? La marina Y la otra trocha Que queda por el puerto Santander y por el sector De La Garita También hay pasos ilegales Meten carros Meten mercancía Meten camiones Meten motos robadas Carros robadas Y carros para meterlos A Colombia Pues los tienen pillados Ya la policía fiscal Y aduanera Y los decomisaron Aquí cuando Capturaron inclusive A todos los que iban Con esos carros Pasando por esa trocha Ilegal de la marina Restaurante Mi viejo sazón Disfruta De nuestro variado Menú En un cómodo Ambiente familiar Degustando Nuestros platos Corrientes Y especialidades Santanderianas Ven Y disfruta Nuestro sazón De hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al parque Domicilios Al 685 1588 Los esperamos En la óptica Ojos 2020 Si necesita Examen visual Es gratis No hay otra óptica Que por solo 40 mil pesos Tede Examen Montura Lente formulado Estuche Paño limpiador Y un año de garantía En la óptica Ojos 2020 Saludos moteros Para nuestros televidentes Que se hacen La sintonía Selino Parada Siempre televidente Fiel de impacto Bien Saludo también En el barrio San Francisco Que he de saludar A mi amigo Edison Suárez Y no lo había saludado Igualmente a Omaira Vera A Mariana Y a Melisa Que todos me los encontré Comiendo En el restaurante Dinamar Desayunadero Dinamar Las 24 horas También saludo Para Alirio Blanco En la calleja Pensionado ferroviario En ferrocarriles nacionales Sabino Caballero Ayer estuvo de cumpleaños El gran periodista Jefe de prensa De la gobernación Lo digo no porque sea Esté en la gobernación Pero porque Sabino Es mi amigo Porque yo todo lo que sea De gobernación Me huele a podrido Me huele a feo Saludo también para Altos de Betania Luis Francisco Borges Pero Luis Francisco Borges Es el bueno No el malo No el preso Que hace chanchullos En la cárcel Con el otro alcalde Chanchullero Que tuvo Bucaramanga Iván Moreno Rojas Puros alcaldes delincuentes También saludo para Meteoro Edgar Díaz Deriva en el kilómetro 13 Que hacía el televidente Impacto Kilómetro 13 La vía cubo También te oro Yo quiero ir a conocerle La finca con ese clima Tan agradable Que deja tan rico Muy frío Muy delicioso Igualmente Socorro Prada Luis Alberto Camargo Leguizamón Julieta Astro Está en la sintonía Muchas gracias Dice Luis Alberto Camargo Leguizamón Nuestro futuro alcalde José Amén Gracias Buenas noches Señor José De Villarrosa También Socorro Prada Que dice para la alcaldía Julieta Astro Que dice bendiciones Y duro Con los sinvergüenzos Borrachos que hacen Los que quieren Generar la ley Celino Parada Dice llegan borrachos Y trabados Gozándose la platica Del pueblo Noticias Esta es en Margarita ¿En dónde? En Bucaramanga Delincuentes en moto Que llegan en el barrio La Concordia Vean Por donde pasa el bus De la flota Cáchira Ahí en el barrio La Concordia Estos degenerados Sinvergüenzas Un señor Iba aquí en la parte de abajo Que fue grabado Gracias a la cámara Le dan 6 alarmas Le tira cuchillo Al señor Porque el señor No quiere dejarse Robar la cadena El señor no sea Al final El tipo se la roba Y mire que va a aparecer El de esa moto Ladrón Y luego vuelve y le tira Aparece otra moto Al final Margarita Al final Al final aparece Esa moto Que sea la moto Del delincuente Y esa moto Ya la están buscando Para quemarla Y darle lo suyo A los atracadores Vamos con más noticias Esta noticia Es en Cartagena Mire este venezolano Aquí llegó a atracar En el barrio Balaz de Leso A una persona ¿Quién es este venezolano? Iba con un revólver Gente que llega Del vecino país Que han soltado De las cárceles Que son delincuentes Le quita el reloj Le quita Bueno contento Con quitarle el reloj Pues vuelve Y lo sigue quitando Y el otro señor Sigue tomando cervecita En el vaso Tranquilo Y le esculca Los bolsillos Yo creo que hasta Le tocó el pipí El miserable Y ese ni se movía Yo le doy en la mula Si tengo un arma Yo sé defenderme Gracias a Dios Donde lo vea cortico Cuando el tipo Se confía por ahí Es que uno le vea Luego le dice Que le tira el anillo Le dice no ven y me lo quita Quítemelo Hágase loco Vea Le entregó esta largolla El matrimonio Y el bolso Y este venezolano Se fue Esto ocurrió En el barrio Blas De Leso de Cartagena Cuando viaje a Medellín Esperamos atenderlo En el Hotel Dorado Las 70 300 habitaciones Disponibles Para su comodidad Nuestro objetivo Es que se sienta Como en casa Porque contamos Con una amplia recepción Restaurante gourmet Gimnasio Turco Terraza solario Ni un parqueadero Cubierto En nuestra Torre 2 Estrenamos un salón gigante Para que haga inolvidables Sus eventos Empresariales O sociales Cotiza tu hospedaje En nuestra página web www.teldoradola70.com Santanderiana de cascos Todo en accesorios Y lujos Para motociclistas Solicite su crédito fácil Y con aprobación En 15 minutos Carrera 18 Número 48 11 esquina Seguro que Todos los amigos Que ven Impacto Y los que comentan Y a los que yo saludo Por favor Dele compartir Tenemos 25 mil Televidentes Tuvimos anoche Según la página De Impacto José Velázquez Que usted debe entrar De esta manera Margarita Deben compartir Vea Debe darle me gusta A la página De donde Margarita Dice que se pone azul Luego que lo que no ha hecho Nuestra amiga Paula Que estamos esperando Que lo haga Baja Que nos haga el favor Perdón Baja Busca el video En vivo Luego le da a la izquierda Compartir en el círculo azul Que se ve ahí Va al círculo derecho Y dice compartir en grupos Y comparten todos los grupos Necesitamos que compartan Por lo menos Solamente es que Bueno gracias a Dios Gloria a Dios Tuvimos 450 personas Que compartieron Veces que compartieron En el programa Pero necesitamos que todos Los 25 mil vean Pisas patty Pisas patty También comparten Y van a comer rico allá Ahí Esa es la dirección Vea Carrera 32 Perdón Carrera 43 32 92 Eso queda en El barrio Álvarez Junto a la iglesia Pizza de carnes Pizza jovaiana Pizza de corazón Pizza choripiza Pizza pollo con champiñones El domicilio En el sector Solamente vale 2 mil pesos Usted la puede pedir Este domicilio Teléfono 632 ¿Qué Margarita? 632 76 38 311 594 23 99 O 316 411 67 22 Pisas patty En el barrio Álvarez Diga que ande parte de impacto Bien patty Patricia Álvarez Patricia Carvajal Perdón El barrio Álvarez Como decía mi amigo Richard Camargo Bueno vamos con noticias Pero primero déjenme saludar Esperanza Vargas A Natalia Vargas Vanegas Hernández Perdón Que está en sintonía Wilston Pinzón Socorro Prada Luis Alberto Camargo Leguizamón Dice nuestro futuro alcalde Julieta Astro Celino Parada Socorro Prada Pablo Coronel Jonathan Reyes Luis Antonio Amaya Sánchez En Giron Noticias Noticias en donde Margarita Vamos Vámonos para Bucaramanga En la vía A Río Negro Mire esto Bucaramanga Río Negro O perdón Es al contrario Río Negro Bucaramanga Vea estas bellezas De añeritos Todos llevan pato En la bicicleta Increíble Y llevan una ñerita O ñerito Vea este casi Decae así Vea Dándosela De muy De muy Y se cuelgan En esas tractomulas Van con unos lazos Se imaginan Donde La tractomula Llega a frenar Bruscamente ¿Qué pasa? Pues caen debajo Y el carro Que va atrás O la moto Que va atrás Los atropella Y quedan Con la cabeza Reventada ¿Dónde están Los controles De la policía De tránsito Y por qué Los policías No le quitan Las bicicletas Y las decomisan Y a los papás De esos muchachos Con esa dirección Le sacan un comparendo Porque si no responde El menor de edad Pues debe responder El padre de familia Según la ley 1801 En la óptica Ojos 2020 Si necesita Examen visual Es gratis No hay otra óptica Que por solo 40 mil pesos Te dé Examen Montura Lente formulado Estuche Paño limpiador Y un año de garantía En la óptica Ojos 2020 Seguimos Con impacto Saludo motero Máster evidentes Remontadora Fabián Mi amigo Fabián Discúlpeme Yo quería saludarlo Ayer y se me olvidó Allá es donde me arreglan Las maletas Les ponen en carrito Las maletas Que se le dañan A las llantas O que se le dañan A la varilla Esta de sacarla También le cambian Todo Le cambian El cierre A las maletas Las tapizan Cuando las maletas Se parten Por alguna cuestión Allá se las arreglan También le hacen Todo el servicio Para las empresas De calzado Le hacen Todo lo que tienen Que ver con Plantillas Costura Ribeteado Calzado Maletas Correa Bolsos Calle 33 1217 Saludos Saludos Para todos ellos Que están en la sintonía También para Pañalera Agugú Baby En el Centro Comercial San Andresito Que dice que es fiel Televidente de Impacto También otro fiel Televidente Toño De BP Tenis En el local 308 Del primer piso Del Centro Comercial La Isla Tenis muy bonito Deportivo Bacanísimo Toño de la Isla Repito VIP Tenis BP Local 308 En el Centro Comercial San Andresito La Isla Saludos También para Milton Motos Milton Morantes Andrea Martínez Su esposa Para Julio Morantes Su hermano Y para David Unlobo Uno de los decoradores Óptica 20-20 Ojos 20-20 En la calle 35 Perdón 12-41 Si usted Tiene problemas Con su niño Que no ve bien Lléveselo a la doctora Silvia García Belandia Es la autómetra Ella le hace el examen visual Y le formula Los lentes adecuados Además Hay gafas de sol Nacionales importadas Todo lo que usted quiera Y por eso este señor dice Yo soy un cliente satisfecho Y por eso compro En gafas Wottica 20-20 En mis gafas Calle 35 En el Paseo del Comercio Pasos arriba De la notaría séptima Noticias 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 En Bogotá Mire este parte No, perdón Esto es en donde Margarita Perdón Esto es en Cúcuta Mire esta ladrona De esta empresa de giros Mire lo que le va a narrar El video Mientras ustedes ven Aquí llega el señor Le dice Señorita Venga a averiguar un giro Sí, muéstrame la tarjeta Para digitarla La pasa La pasa varias veces No haya como robar La vieja es miserable La delincuente esta Intenta, intenta Y le dice Bueno señor Este tipo como así Tiene la plata Sí le llegó plata Le decía Debe la clave Para que pueda hacer el retiro En una empresa de giros Eso ocurrió en Cúcuta El señor Coge el datáfono Otra vez La tercera vez Que le pasa la tarjeta Y vea Le digita la clave Le digita la clave Y ella dice Cuando el señor Le digita la clave Le dice No señor Ay no No le mandaron giro El sistema me dice Que no el señor se va Después de que la vieja Ve que el señor se va La vieja sigue manipulando El sistema Para que el giro No entre O para que Entre como si ya Lo hubiera entregado Y ella manipula Y ella manipula el sistema Toca Ya mira Que no le Ningún compañero Le saca el voucher Se lo guarda Ahí saca el voucher Se lo guarda ella El valor del giro Y ahora mire Lo que va a hacer Saca la plata El valor del giro Que le enviaron al señor 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 800 mil pesos Que le pudieron haber mandado Lo vuelve a contar Y la vieja Se robó la plata Le dijo al señor Que no le había mandado giros Esto ocurrió en Cúcuta Viejas ladronas De las empresas de giros Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú En un cómodo ambiente familiar Degustando nuestros platos corrientes Y especialidades santandereanas Ven y disfruta Nuestro Sazón de Hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al Parque Domicilios al 685-1588 Los esperamos Credio Oriente Con más de 22 años de experiencia En la colocación De créditos hipotecarios Y prendiarios Hacemos la diferencia Ignore su vehículo Público particular O hipoteque su inmueble Y de manera ágil Otorgamos créditos Para libre destino A las mejores tasas Del mercado Visítenos en la carrera 27 Número 4860 Nicole Ya es hora De que usted lleva Tanto tiempo de novios Y usted en ningún detalle Le ha hecho a su novio A Nicolés Pues llévele a Nicolás Llévelo a una cena para dos Rumba para dos Todo para dos El día de San Valentín Día de los enamorados En el Hotel Ciudad Bonita Hay discoteca Hay rumba Hay vino Hay de todo Inscríbase Mire Ahí está la dirección Haga la reservación Disfrute Una espectacular cena Una botella de vino Y la rumba En cena para dos En el Hotel Ciudad Bonita Vamos con noticias Esta noticia es en Bogotá Mire este par de roedores Dos muchachas Ellos se dieron cuenta Pasaron en la moto Mostré el video Pasaron en la moto Y se dieron cuenta Que dos muchachas Estaban hablando Solitas en la calle Pues las esperaron Más adelante Se brillaron en el andén Se hicieron los locos Apagaron la moto Y cuando las muchachas Estaban cerca Volvieron a prender la moto Ahí se le ve que la prendieron La miran por el espejo Y a la que traía el celular Hermano Vea lo que hacen Tenga Se lo va a rapar Vea Hasta luego amigo Se lo llevaron El celular Se lo robaron Este par de delincuentes En la página de impacto Están las fotografías De este par de delincuentes Que ustedes pueden apreciar Eso ocurrió En Bogotá En la capital de la república ¿En el qué barrio es esto? Bueno En uno de los barrios De Chapinero ocurrió For Plus Somos importadores directos De cascos y fabricantes De las marcas Afeti y Dimar Visítenos en la carrera 18 Número 4802 Esquina La Concordia La Unión Servicentro Donde lo encuentras todo Gasolina Eso móvil 100% calidad Y medida exacta Gas natural vehicular Y servicios complementarios De mecánica express Y lavado automotor Estamos ubicados En la calle 45 Carrera 17 esquina Visítanos Saludos Para nuestro amigo Pablo Coronel Para Amparo Asensio Que está en la sintonía Que dice que alcalde Gracias Que Dios me bendiga Amén Gracias Peter Albeiro Luna Desde Valledupar Peter Albeiro Disculpe que anoche No vi el mensaje Y no lo pude saludar Pero hay personas Como me llegan tantísimos Hay veces que no los puedo saludar A todos en el momento En que los envían Sino al otro día Es que los puedo saludar Pero tengan paciencia Y sobre todo Deben darle compartir Impacto Si no quedamos grogues Saludos Y saludos también Para Natalia Vanegas Hernández Peter Albeiro Luna Que está en la sintonía Juliana Hernández Juliana que es Como se llama Mi amiga Juliana La periodista Juliana Calderón Que está chenga Gracias a Dios Quiera que se recupere pronto Mi amiga Juliana Calderón Periodista del sindicato Educadores de Santander Peter Albeiro Luna Que nos está viendo De Valledupar Bien José Olinto Rueda Martínez José Olinto hermano Estaba perdido Olinto Mundial del radiador También en la sintonía Que nos ve toda la noche María Eugenia Mendoza Valdivieso Junta al Chío Comunal De la Verdad Magueyes A mis campesinos Yo los quiero muchísimo Son las personas A las que yo voy a tratar Siempre con respeto Con consideración Y con mucho aprecio Porque son las personas Que merecen Por la Dada la honestidad Y el trabajo De esas personas Que se sacrifican tanto Vamos a comer pollo Ah Los campesinos comieron pollo Claro ¿En dónde van a comer también? En el Bipollo ¿Dónde queda? Ahí subiendo Por el Boulevard de Bolívar De la Glorieta del Parque San Francisco A Mesón de los Pícaros En la Carrera 23 En toda la esquina Está Bipollo De un pollo La Broster 19 mil pesos 20 mil mejor dicho Y un pollo Asado 15 mil pesos Además Mire todos los combos Que hay que atiende La señora Nora La batidora Mi amiga Y mi amigo Juan Carlos Allá con su esposa Y todos sus empleados Todas las promociones Que hay para almorzar Para cenar Bipollo Restaurante Boulevard Bolívar Carrera 23 Esquina Saludos En Piedecuesta Mire este par de ladrones Distraen Entran a este local Eso es donde ocurrió En un negocio de celulares En la calle novena Entre Carrera séptima Y octava De Piedecuesta En el centro Primero mire quienes entran Es una banda de varios Entra Una banda Primero se hacen los locos Que están indecisos O sea que entra Que no entra Y listo Entró el tipo Y enseguida Entra la ladrona Todos son ladrones El señor entra A venderles Y la vieja se va Para el fondo Para llevarse al vendedor Para el fondo El vendedor se quedó Un rato ahí Pero cuando ya vio Que el señor Le dijo Pues treme este No sé qué más Entonces él se echó De para atrás Y mandó a la vieja Adelante Pero vieja para qué Para mirar para atrás Para mirar para atrás Porque miren los que están afuera Él dice Entre, entre, entre Mire le hace señas Y ya el delincuente Va a entrar El que está en la puerta Listo Cuando va a entrar Mire se hace hacia la vitrina Él ya sabe dónde está el celular Por encima Los dos delincuentes Que están atrás Que son todos una banda Mire cómo sacan los celulares De atrás Fueron grabados Gracias a cámaras de seguridad Y alarma Las que usted debe comprar Para instalar en el negocio Pero también debe instalar Una alarma No solamente la cámara Sino la alarma La sede en el tercer piso Del centro comercial Bucacetro Ahora entra el otro delincuente A robar Y dice Entra que ya lo estoy distrayendo Y lo sigue distrayendo Lo sigue distrayendo Y el otro delincuente Sigue haciéndose loco Y sigue robando Sin plata para el SOAT Lucía Telofía No más filas Gana más tiempo Agenda tu cita ya www.cdarevite.com Es las reservas O a través del WhatsApp 318-353-9963 O ven hasta la autopista Palenque Girón-Santander Revitec Revisión técnico-mecánica Confiable Saludo motero Quiero pizza Por favor ¿Dónde puedo pedir Una pizza rica a domicilio? Pues en Pizas Pati O puedo ir directamente A ese local bonito ¿En dónde? En el barrio Álvarez Puedo pedirle a domicilio 632-76-38 Pizas Pati ¿Dónde queda? Diagonal a la iglesia Del barrio Álvarez Carrera 43 Con calle 32 Ahí está Pizas Pati Los domicilios son gratis En el sector Pídalos pizza de corazón También para que En el día de San Valentín En el día de los enamorados Le regale algo A su ser amado Y Me decía otra cosa Margarita Ah vamos que vamos con la 8 Sí, es cierto Me comí una En Bucaramanga Mire el taxista Que esta mañana Se comió el pare El semáforo Iba al parecer borracho Eso ocurrió en la carrera 27 Con calle 41 Bueno avenida La Rosita Con carrera 27 Se comió el semáforo Iba subiendo Y tenga Se lo metió a otros dos carros Por detrás Los acabó por detrás El conductor de este taxi Que al parecer iba borracho Le pegó a esos otros Escuchemos un momentico Lo que dice el video Desde ahí Lo cierto es que este taxista Es un irresponsable Le acabó el carro al patrón Y fuera de eso Le dañó el trabajo A otros dos taxi Vea que hasta la llanta Se la sacó del totazo Mamonazo que le dio La defensa de un carro Quedó encima El otro carro quedó metido Contra un negocio Todo por un irresponsable Conductor de taxi Que le dañó el carro Al patrón Se quedó sin trabajo Y también se quedó Dejó a otros Compañeros sin trabajo Duro con todos Esos delincuentes Y especialmente Con algunos conductores Que sacan carros Se roban las tarifas Nunca las pagan Y además Dejan los carros botados Porque son bebedores Son delincuentes Otros que son depravados Por ahí están circulando Varios videos Y varias fotografías De taxistas irresponsables Que no hay que darles trabajo Porque hacen quedar mal A los buenos taxistas Que tiene Bucaramanga Taxi Auto Ciper Centro Comercializamos cualquier clase De vehículo público particular Todas las marcas Con financiación directa Más de 38 años De experiencia Nos caracteriza Por la seguridad Confianza y amistad Que mantenemos Con nuestra cartera De clientes Visítenos Carrera 27 Número 4860 La Pelier Salón Todo un equipo de profesionales Dirigidos por una experta Para que tu cabello Esté en las mejores manos Ven a la carrera 35 Número 4896 Teléfono 643-7535 Bucaramanga Saludo motero Saludo motero para mi amigo Dieguito Forero Porque cuando yo Tengo necesidad De despinchar la moto De cambiar la llanta De la moto O simplemente Voy allá donde Dieguito y Diego Me le cambian la llanta Y además Especial lo recomiendo Para las mujeres ¿Por qué? Las mujeres motociclistas Porque mando de otros mecánicos Y hay algunos que son ladrones No todos Pero hay algunos que son ladrones Yo voy donde Diego Y veo como A una muchacha Le dice Cambia la llanta O le despincha la llanta Y le dicen Allá Dieguito Forero Y su esposa Silvia Le dicen Mire hay que echarle aceite Hay que templarle la cadena Mire que está como mal De pastillas de freno Como de bandas de freno Hay que cambiárselas Mire hay que quitarle Este tornillo Hay que ponerle este tornillo Tome búsquelo Allá mire todos los servicios Que le presta Le cambian el kit Y arrastra Le venden pastillas de los frenos ¿Dónde queda? En la carrera 22 Frente a American Motors Donde yo compro las llantas Allá donde Carlos Daniel Díaz ¿Por qué? Porque son las llantas La única parte en Bucaramanga Donde consigo llantas Para cualquier tipo de moto Hay crédito también De manera inmediata Carlos Daniel Díaz Y todos esos muchachos Nos atienden allá en American Motors Y el montaje Por supuesto lo hago Donde Dieguito Forero Vamos con noticias Esto es en Pinillo Departamento del Cesar Hay algunos delincuentes Que montan retenes Invaden un terreno Y entonces como son vagos Son sinvergüenzas Y la mayoría de los costeños Son como nalgones Que le sacan el rabo al sol Porque son nalgones No les gusta trabajar Entonces les gusta robar Pues estos se instalaron En un camino veneral Vean un camino Por donde pasan solo caballos y motos Instalaron un retiro ilegal A ese señor De la camisa blanca Que iba en su motico No que les quiso pagar Y que no Que porque tengo que pagarles por aquí Dice esto no es No es que aquí tienen que pagar peaje Delincuentes Extorsionistas Toda una familia Y esa gente Ahora van a ver los ranchos Donde vive los miserables Pues el señor no se aguantó Sacó el revólver Le dijo como así que no Porque lo amenazaban Con un machete Pues intentaron robarle Las cositas de la moto Y mire usted Como cuando el señor Se viene El otro viene Intentar robarle Las cositas de la moto El señor tiene el revólver En la mano Y escuchemos como después Le dispara Porque el delincuente Se le viene con el cuchillo Bueno dos disparos Le metió en el pecho Y el tipo cayó después Se nos acabaron Las noticias No Tenemos muchas Medio hora de programa Es muy poquito Y como dicen Algunos televidentes José una hora más Pero es que ustedes Deben buscar O comprarle A nuestros patrocinadores Para que nuestros patrocinadores Nos sigan apoyando Y poder seguir pagando Porque esto no es gratis A mí no me pagan Yo le pago al canal Y de la plata Que yo recoja De los comerciales O de los patrocinadores A los que ustedes Deben ir a comprarle Para que ellos vendan Y sigan patrocinando Pues con esa plata Es que yo le pago al canal Entonces ¿Qué estamos haciendo Si ustedes no compran? Vayan y apoyan A nuestros patrocinadores Margarita Sánchez Estuvo en el control Máster de emisión Daniel Felipe Alvarado Velásquez En las redes sociales Álvaro Quique Delgado Galvis En la capital del país Dios quiera que se recupere Muy pronto De la cirugía De corazón abierto Al cuidado De su esposa Paulita Y este servidor José Velásquez Pereira Les decimos Muy buenas noches Bendiciones Saludos moteros Dele compartir impacto Chao Aquí termina Impacto El magazín De la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira Gracias por ver el video Gracias por ver el video